Mira bacano con quien estoy aquí, con Juan Kilimaco Matuste Reyes Bacano, viste que me estaba contando Kilimaco que él no sabía quien era la mujer de Don Blas y esta es una bomba de última hora porque me estaba diciendo, me estaba diciendo Maco que él vivió con Noemí y él no sabía que Noemí era la mujer de Don Blas ahorita me estaba diciendo que le dijeron que Noemí Esa Noemí fue mujer de Maco también ¿Va Kilimaco? Si, es cierto que la muchacha de Noemí fue mujer mía hace como 5 o 6 años por ella hace 7 años y al tiempo no la miraba, hasta el otro día la miré que andaba allá por el parque entonces le pregunté yo a dónde vivía, me dijo que vivía en el centro de la noche donde vivía en el centro se veía en la noche ahora se veía en el centro así que en la noche está en el centro pero he tenido que ir a él a eso